Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo preparado un sermón sobre algo que muchos me han pedido hacer, ¿verdad? Muchos me querían a través de los años, me pidieron hacer este video sobre este tema. Entonces ya es tiempo, ¿verdad? Ya voy a hablar de esto y quiero dar lo que la Biblia dice y espero que es una bendición, ¿verdad? Esta es una cosa que para nosotros que somos salvos, pues no necesitamos saber. Porque esto no es algo que va a pasar dentro de nuestra vida, nosotros que somos salvos. Pero es una cosa que, bueno, está bueno, hablemos de esto para que tú por lo menos puedas saber para dar advertencia a los que no son salvos. A ver, que voy a poner aquí como lo hago cada semana, ¿verdad? Cuando predico, pongo aquí como un perfil de la Biblia. Y para que podamos aprender, doy aquí toda la Biblia y te voy a enseñar dónde estamos ahora mismo. Y mi deseo es enseñar de este tema, porque esto es lo que va a pasar en el futuro. Para los que no van a rapto, ellos pueden saber lo que va a pasar después del rapto. Entonces, más o menos esto es para los perdidos, para los que no van a rapto. Entonces voy a hablar hoy de lo que va a pasar en este tiempo. El tiempo de la tribulación. Es un tiempo de siete años, dividido en tres y medio y tres y medio. Esto es cuando van a dar la marca de la bestia. Entonces, no es algo que nosotros que somos salvos hoy en día podemos recibir. Porque nosotros vamos a salir al rapto, nosotros que somos salvos. Pero si tú no vas al rapto, será en este tiempo que el anticristo gobernará. Y el anticristo va a gobernar. Y él es que va a dar la marca de la bestia. Entonces yo quiero por lo menos que puedas saber lo que es la marca de la bestia. La bestia, donde está la Biblia, lo que la Biblia habla de esto. Bueno, y aquí puse en inglés, disculpen. La ley. Ok, aquí tenemos la Biblia, la ley. Aquí es donde Cristo murió, ¿verdad? Derramando en la cruz su sangre. Tenemos el tiempo de la iglesia. Después del tiempo de la iglesia es cuando viene el rapto. Y después del rapto es cuando viene la marca de la bestia. Vamos a hablar hoy de la marca de la bestia, lo que es. Porque quiero que sepas que estamos en los últimos días. Ya estamos, pienso yo, aquí. Muy cerca de la venida del rapto. De la venida del Señor al rapto. Y es cuando viene el rapto. Después es cuando viene el anticristo para dar la marca. Personalmente, pienso que la marca de la bestia viene en medio de la tribulación. Después de tres y medio años, allí es cuando van a empezar a dar la marca. Pero en realidad, ni idea. Esto solo es mi pensamiento de haber leído la palabra de Dios. Pienso que esto es cuando viene. Pero quizás puede venir antes de esto, ¿verdad? Pero una cosa que sé, según la palabra, es que la marca de la bestia viene después del rapto. Bueno, comenzamos con Revelación o Apocalipsis 13. Vamos a leer Revelación 13, versículo 1 al 6 y versículo 11 hasta 18. Porque allí es donde encontramos la marca de la bestia. Aquí miramos el versículo 1. Y yo me paré sobre la reina del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos diez coronas, y sobre las cabezas de ella un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su silla y grande atorredad. ¿Quién es el dragón? Y vi uno de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue currada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Oye bien, el anticristo que va a gobernar será matado. Dice aquí que tenía una llaga de muerte. Bueno, entonces significa que murió. Pero fue currada, entonces ya resucitó de los muertos. Como Cristo resucitó de los muertos, el anticristo quiere imitar lo que había hecho el Señor Jesucristo. Y eso es cuando viene la otra bestia. Esto es cuando viene Satanás encarnado, ¿verdad? Encarnado. Dentro de este cuerpo del anticristo. ¿Qué pasa? Persiguieron cuatro. Y adoraron al dragón, que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? O ¿Quién podrá hacer guerra contra él? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada potestad para continuar cuarenta y dos meses. Como lo digo, pienso que esto es cuando viene a gobernar con todo el poder. Y cuando va a dar la marca de la bestia. Los últimos tres y medio años o los últimos cuarenta y dos meses. Tres y medio años, cuarenta y dos meses, lo mismo. Y dice el versículo seis. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar su nombre y su sabertabernáculo y a los que morran en el cielo. Habla blasfemia. Quiere blasfemar contra Dios, aquel anticristo. ¿Por qué? Es el diablo. Es muy malo el anticristo. Muy en contra de Dios. Ahora, versículo once hasta dieciocho. Habla de, otra vez, la bestia y la marca que él va a dar. Versículo once dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Más hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya herida de muerte fue currada. Otra vez, de muerte. Entonces murió, pero fue currada, resucitó de entre los muertos. Trece, y hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Catorce, engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que le han sido dados para hacer en presencia de la bestia. Diciendo a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Miren lo que dice. ¿Cómo murió? Una herida de espada. Años atrás, como un joven, ¿verdad? Yo recuerdo mirando una película con Kirk Douglas, si yo recuerdo bien, este actor. Y era de los últimos días y hablaba del anticristo. Y tenía el anticristo, esta herida de muerte era por un helicóptero. Y la cosa arriba, el rotor, esto es que dañó a él y todo. Pero la Biblia no dice helicóptero. Dice herida de espada. Era una espada. Yo pienso que la Biblia es la verdad. Entonces es una espada. Y de esta herida de espada está dañado el anticristo, pero vive después. Resucitado. Quince, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoren la imagen de la bestia serán muertos. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguna pueda comprar o vender, sino que él tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia porque es el número de un hombre. Y su número es 666. Pienso que es muy interesante aquí porque habla de tres cosas. Nos dice que hay tres partes conectadas con este anticristo y su marca. Su nombre, primero. Su número. Y su marca. Entonces cuando viene el anticristo hay tres cosas. Ya sabemos lo que es su número, 666. La marca, quién sabe, ¿verdad? Pienso yo que tengo idea de lo que quizás es. Pero hoy en día ni idea tenemos de quién es el anticristo, el nombre. Bueno, yo pensé que era Barack Hussein Obama. Este negro, ¿verdad? El que era presidente de los Estados Unidos. Él se llama Barack Hussein Obama. Barack significa el bendito. Hussein significa el Cristo Obama de arriba o lo que venía de arriba. También Barack es relámpago. O Cristo Jesús dijo, yo vi el relámpago veniendo el Satanás. Y Satanás es un anticristo. Hussein significa Cristo. Y de arriba, yo, Cristo Jesús dijo, yo vi a Satanás cayendo de arriba del cielo como relámpago. Y contiene en su nombre todo esto. Este hombre Barack Hussein Obama. Y él era presidente de los Estados Unidos, ya no. Pero algunos están pensando quizás en el futuro él va a tener control de todo el mundo cuando es presidente del ONU. Bueno, yo no sé, yo no sé, es una posibilidad quizás. Pero es interesante que no sabemos de verdad si es este hombre o no. Muchos tienen sus ideas de quién es el anticristo. Otros están diciendo hoy en día que este, este, príncipe, ¿cómo se llama? Guillermo de Inglaterra dice que él es el anticristo. Otros dicen, Ergodón. Algunos están diciendo Donald Trump es el anticristo. Pues yo pienso que no. Porque la Biblia dice en Daniel que el anticristo no ama a las mujeres. Y sabemos que este Donald Trump sí mucho, mucho ama a las mujeres, ¿verdad? Entonces le digo que pienso que no es Trump, pero quién sabe, quizás. La cosa que no sabemos hoy es quién es el anticristo, el nombre. Pero ya está el número. Y te voy a enseñar el número del anticristo. Yo pienso que ya existe lo que van a usar en el futuro ellos como la marca. La tecnología sí existe. Y vamos a hablar de esto. Pues yo tengo siete cosas que quiero hablar hoy de esto, de la marca de la bestia. Vamos a hablar de su marca y de la bestia hoy. Y como le digo, esto es solo para que tú puedas saber lo que la Biblia dice de esto. Y si no había venido el rapto, pues un cristiano puede enseñar a otros que no quieren ser salvos. Pues esto es su futuro. Pero si ya había venido el rapto y estás viviendo dentro de la tribulación, oiga muy bien. Nunca debes tomar esta marca. Y te voy a enseñar la advertencia de la Biblia para los que toman la marca de la bestia. Porque la Biblia dice que no, nunca debes tú tomar la marca de la bestia. Entonces, en cuanto de la marca de la bestia, yo veo siete cosas. Y yo quiero hablar de estas cosas, ok. El número uno es esto. La marca es algo físico. Y en un lugar específico. Específico. Vaya conmigo, por favor, otra vez a Relación 13.16. Relación 13.16, mire lo que dice. Y hace a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, tomar una marca. ¿Dónde? ¿Dónde toman esta marca? En su mano derecha o en sus frentes. Entonces, es en un lugar específico. Mano derecha, porque la mano. O su frente. ¿Ve dónde es? Es aquí o aquí. Aquí o aquí. Digo esto porque vivimos hoy en día en un tiempo en que tenemos ahí, tenemos una denominación muy grande. Especialmente aquí en los Estados Unidos, si no me equivoco, alrededor del mundo hispano. Hay esta denominación que se llama los séptimos días adventistas. Y preguntas a un séptimo día adventista. ¿Y qué es la marca de la bestia? Digo, oh, la marca de la bestia es ir a culto a los domingos. Y uno dice, no, ¿por qué me dices así? La marca de la bestia en la Biblia no es ir a ningún lado. O adorar en un día específico. La Biblia no enseña así. La Biblia dice que la marca de la bestia es una cosa física, algo físico, en un lugar específico. Es una marca tomada específicamente aquí en la mano derecha o en su frente. Así es lo que dice la Biblia. ¿Por qué dicen otra cosa? Ni idea. Pero esto no es que dice la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, aquellos, ni idea. Pero cuando uno mira a lo que la Biblia dice de esta marca, miramos que está dado específicamente a uno de los lugares. A la mano derecha o aquí en su frente. Ahora, estuve pensando en esto y pensando en esto yo me pregunté a mí mismo. Adentro de la historia de la iglesia, alrededor de la historia del mundo, en verdad, ¿había un tiempo en que una religión o gobierno o algo había dado una marca aquí o aquí? O pensando en esto, yo pensé en el catolicismo. En el catolicismo, yo veo que cada año los católicos dan una marca en el frente de uno. Tienen lo que ellos dicen el miércoles de cenizas o algo así, Ash Wednesday en inglés. Ni idea lo que es en español. Pero cada año los católicos dicen que uno tiene que venir a la iglesia católica y ellos le van a agarrar un poco de cenizas y poner aquí mismo en la frente. Entonces, cenizas. La iglesia católica dice, póngase cenizas aquí. O brazas sean también, ¿verdad? Cuando algo está quemado, el polvo, ¿verdad? No, no negro, pero sí, un poco negro, pero gris. Ahí lo ponen aquí. Resuena para mí un poco como la marca de la bestia. Y la Biblia dice, no debemos tomar nada así. Porque enseña esta religión que dice es de Cristo una marca allí. Porque quieren manchar su frente. Resuena un poco feo, ¿verdad? También yo veo otra cosa muy feo entre la iglesia católica. Entre la iglesia católica hay lo que se llama el Papa. El Papa en Roma es un hombre que es muy grande en el mundo. Y él tiene diferentes gorras, el Papa en Roma. Y ya tiene mucha decoración, sus gorras, y está muy, pues, hasta que tiene oro adentro y cosas así. Y el Papa en Roma tiene una gorra en que está escrito aquí, en su gorra. ¿Dónde? Tiene estas palabras en latín, vacar, vacarias, fili, de. Ahora, en su gorra, y cuando ya está puesto, ahí está en su frente. En su gorra, las palabras en latín son, vacarias, fili, de. Esto significa, en lugar de Dios. El anticristo, el Papa está diciendo, yo ando aquí en el mundo como el jefe de todo, en lugar de Dios. Jesús, Dios, se fue al cielo y me dejó aquí yo como el gobernador de todo. Yo soy el lugar de Dios. Ahora, una cosa muy interesante para mí. Si tomamos cada una de estas letras en latín y pongamos en números, porque se llaman números latines, miramos algo espantoso, miramos, conoces, este, números o numerales latines. Entonces, en latín, una letra también significa un número. Por ejemplo, B, B significa cinco. La I significa uno. La C significa cien. A, nada. R, nada. Otra vez esto, uno. La V, otra vez es cinco. S, nada. F, nada. Pero aquí está uno. La L significa cincuenta. Aquí está uno, aquí está. La D significa quinientos. La E. Bueno, aquí cerro y este. Añadiendo los números, los numerales latines, escrito, ahí en la frente, tiene exactamente seis, seis, seis. Qué espantoso, ¿verdad? Yo no sé por qué hay gente en el mundo que quiere ser católicos, porque yo tengo esta advertencia en la Biblia. Mire, ya va a venir uno con algo en su frente, que es seis, seis, seis. Que marca que no es de Dios, pero de aquel malo, la bestia del anticristo. Entonces, por esto, por siglos, muchos cristianos verdaderos, muchos protestantes han dicho, el anticristo es el papa. El papa es anticristo. Y no queremos nada con él, porque mire, hasta que tiene en su frente, cuando está sentado en su trono, es el trono del diablo, no de Dios. Pues no sé, pero pienso que es muy raro, ¿verdad? ¿Por qué hace así el papa? Porque quiere una gorra que dice así. Para mí, yo quiero evitar todo esto. Yo no quiero esto, ¿verdad? Qué raro esto. Pero también, pensando en esto, yo pensé, ¿había otra religión o algo que uno tiene en su frente? 666. Y descubrí que en Islam, ¿sabes qué es Islam? Islam es la adoración de Allah. Y en Islam, yo descubrí que ellos usan algo que ponen aquí en su cabeza. Y ellos ponen esto en su cabeza. Y tiene en árabe, algo así. Yo no estoy bien en árabe, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacerlo todo así. Pero en letras de árabe, los de ISIS, ¿verdad? Los terroristas, llevan esto. Y es algo que ponen aquí y está aquí atado atrás, ¿verdad? Y la tienen aquí, como los pandilleros, ¿verdad? Y tienen allí. Y ahí están en árabe, ¿verdad? Muchas palabras. ¿Y qué dice esto? Bueno, una cosa interesante, si vamos al griego, ¿cómo escriben en griego 666? Bueno, y casi igual que latín, una letra significa número también, y letra, en griego es igual. esta letra es 600. Esta letra es 60. Esta letra es 6. Significa 666. Y entonces, el libro de revelación, o apocalipsis, está escribiendo Juan de las visiones. Dios le dio visiones de los últimos días, de las cosas que él había visto. Él miró esto, la que estaba ahí alrededor de la cabeza de los muslamanes, de los leíces, porque mirando al árabe, miramos letras como esto. Ahí está la 600. Ay, mire, esta es esta letra así, ¿verdad? Ay, aquí está esta letra aquí. Entonces, mire, 666. Mirando a cómo usan los muslamanes en su frente, parece igual que 666. ¿Vio esto Juan? Ni idea, ni idea. En árabe, y yo no, yo no conozco árabe muy bien, pero la palabra Allah, Allah, en árabe, Allah es el dios de los, de islam, de los muslamanes. La palabra Allah es más o menos como, como, pues, casi parece 666 entre las letras y todo. Entonces, yo veo esto y yo digo, mmm, interesante. Muy interesante que la Biblia da advertencia de seguir al anticristo y su número y su marca. ¿Dónde está su marca? O, pues, su marca está puesto aquí. Ah, y su marca es con el número 666. Yo miro al Papa, yo miro, ah, él tiene en numerales 666 latinas. Yo miro a los de ISIS los que van a matar a otros cortando la cabeza, los de islam, los terroristas y tienen 666. ¿Hay algo ahí? Pues, tú tienes que pensar. Pero para mí, yo veo esto y yo digo, wow, yo no quiero nada con ninguno de los dos. Yo no quiero ser católico ni quiero ser musulmán. Yo quiero apartarme de ambos porque veo que esto, pues, no es de Dios. Bueno, entonces, esta es la primera cosa. Es una cosa física en un lugar específico y específicamente allí en la frente. Aquí está un musulmán, ¿verdad? Y como tiene él así y aquí está en su frente. Entonces, allí, yo veo y mire con su barba y todo, ¿verdad? Pero aquí está en su frente. La segunda cosa que quiero decir, yo veo que la marca de la bestia tiene que hacer algo con financiero. Financiero, ¿verdad? Es correcto decir, es algo económico. Bueno, económico. Quiero enseñar de qué hablo, ¿verdad? Vamos a revelación 13-17 para ver lo que estoy diciendo. Revelación 13-17 dice, y que ninguno puede comprar o vender sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su marca. O su nombre. Ok, entonces, la marca de la bestia en alguna manera está conectado con vender o comprar. Entonces, el anticristo en alguna forma está haciendo todo lo que puede para tomar control de todo el mundo y está usando la marca para vender. Es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta del anticristo financiero o económico. Se llama marca. Interesante cuando nosotros vamos a comprar vamos al marcado. Al mercado. Mercado. Vamos al centro, al mercado. Supermercado. En inglés, mark es la palabra marca. Pero cuando vamos al centro, digamos, vamos al market. Interesante, ahí está la palabra mark. Siempre ha tenido Satanás algo que hacer con los económicos. Pero la Biblia nos enseña claramente que Dios está trabajando en su plan de tomar control de todo el mundo y que él va a tomar control de todas las economías del mundo y que nadie puede vender ni comprar sin su marca y su número. Ahora, una cosa interesante para mí. En los años 1970 inventaron esto. Esto se llama el código UPC en inglés. No sé si es igual en español. Pero este es un código que tiene cada producto en el supermercado. tú puedes ir a cualquier supermercado que desees. Y cada producto en el supermercado tiene este código. Yo trabajé en un supermercado cuando tenía 18 años, 17 años, algo así. Y trabajando en esto yo vi cada producto tiene este código, este símbolo. y cada uno de esta línea significa números. Y miren cómo estos tres son más largos. Una línea significa tres. Cuando hay dos juntos, esto es seis. Miren lo que tiene cada producto en el supermercado. ya está imprimida en cada producto que venden tiene 666. Y yo recuerdo cuando era joven yo, nosotros fuimos al supermercado. Y al supermercado nosotros cuando fuimos, ellos tenían, disculpe no sé la palabra en español, entonces espero que estoy correcto en usar esta palabra, pero uno tenía que agarrar lo que él quería, pues comprar algo y llevarlo ahí a comprarlo y al comprarlo ahí estaba esto, el escáner, escáner, es la palabra escáner en inglés y tenía un láser adentro, quizás has visto, un láser rojo y usted tomó el producto en frente del escáner o escaneador o algo lo que se llama y hace pip y cuando mire este código el láser rojo dice pip y allí inmediatamente entró en la computadora el precio y uno aunque cuánto yo lo pago y mirando a esto yo dije wow que interesante satanás ya tiene control de toda la economía del mundo porque ya puso su símbolo con su número 666 en cada producto que hay en el supermercado y hasta que tiene esto esto se llama hex scanner en inglés hex es 6 entonces mire 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lados ahora es un poco diferente tú vas a walmart o un lugar donde donde venden productos y ya no más usan este escaneador pero usan otro con láser el láser rojo y pip lo hacen pip siempre pero interesante verdad que use 666 ya está trabajando satanás en su plan de traer la marca de la bestia y ya tenemos su número y todo el mundo está usando el código y el número de él interesante hoy en día usan otra cosa que se llama QR quick response esto no sé si en español hay mucho pero aquí en los estados si un amigo mío fue a china ya tienes pero hoy en día si tú tienes un teléfono como lo que tienen hoy en día verdad muchos que tienen esto esto es una manera de comprar algo esto está imprimido en el producto y resuena muy feo y y es como un dibujo con cuatro cuadros alrededor y usted toma una foto con su teléfono y la computadora esto es aquel producto quieres comprarlo sí o no y tú dices así o tú puedes tener esto en su teléfono y ir a comprar como un restaurante dice mire aquí me das papas gratis o algo así están usando esto esto se llama quick response en inglés QR no sé cuál es el español el código en español pero en inglés QR es como una imagen y tú tú tomas una foto de esta imagen y allí la computadora hace lo que hace imagen ahora cuál es la marca de la bestia pues ni idea pero que interesante que que la biblia habla de una imagen una figura verdad entonces yo veo que el anticristo está usando una figura una imagen hoy en día y con su teléfono tomas un foto de algo y ahí puedes comprarlo o transmitir dinero por medio de una imagen y que dice revelación 13 15 y le fue dado que dice espíritu de la imagen de la bestia a fin de que la imagen está hablando de imagen no adoraran la imagen de la bestia sean muertos pero que es la marca de la bestia olvidé hablar de esto la marca de la bestia hoy en día tenemos un chip sabes que es un chip el tamaño de un grano de arroz en inglés se llama la RFID chip radio frequency ID chip ID en inglés es identificación y había en el año pues cuando era 1980 o 90 alrededor de ahí había una compañía que se llamaba Dairy Chip ellos inventaron un chip el tamaño de un pedacito de arroz que ellos pudieron inyectar bajo del piel de un ser humano y no sé si has visto esto pero hoy en día ya están usando tales cosas aquí voy a poner una foto ¿verdad? de gente que han ya inyectando en su mano derecha exactamente como dice la Biblia en su mano derecha están ya practicando esto hay compañías en los Estados Unidos y en Europa que dicen si tú trabajas aquí tú tienes que tener este chip inyectado ya algunos han inyectado aquí en su brazo derecho pero la mayoría ponen aquí y toman aquí ponen su pulgar aquí y se levanta aquí un poco el piel este pedacito y inyectan ahí abajo de aquí un chip y uno puede usar esto con este láser ¿verdad? y para cualquier cosa no estoy seguro pero pienso que quizás en el futuro esto es lo que el anticristo dará esto será la marca quizás es este chip ni idea ¿verdad? pero muchos hoy en día están mirando esto muchos cristianos diciendo wow ya lo hacen hoy en día alrededor del mundo muchos están usando esto ¿puede usar el anticristo esto? sí, claro ya tenemos el número 666 ya tenemos la marca solo el nombre es que falta entonces doy gracias a Dios que tengo la promesa en la Biblia que voy a salir al rapto antes que venga la marca de la bestia pero debemos estar bien cerca muy cerca al rapto si ya tienen listo estas dos cosas entonces yo pienso que vendrá muy pronto el Señor Jesucristo entonces yo veo que la marca de la bestia es algo físico en un lugar específico ahí en el frente o aquí en su mano derecho yo veo que es algo financiero es algo que van a usar con las economías solo pueden vender o comprar con tal cosa ya están usando un chip ya en una tarjeta de crédito cuando tú tienes una tarjeta de crédito ahí está el chip cada tarjeta de crédito ya solo falta inyectarlo y es una figura ya estamos mirando como están usando imágenes y con su teléfono usando imágenes para comprar y vender ya está muy cerca lo que la Biblia está diciendo veo otra cosa número cuatro yo veo esto a ver si lo escribo bien enfermedad enfermedad ok que tal si uno toma la marca de la bestia ok si el rapto viene y uno está aquí en la tierra porque no fue salvo no salió está bueno que toman la marca de la bestia aquellos o que dice la Biblia si uno toma la marca de la bestia revelación 16 mire lo que dice esto es lo que va a pasar a todos que toman la marca de la bestia por esto le doy advertencia no debes tomar la marca de la bestia dice en revelación 16 1 y oí una grande voz del tiempo que decía a los siete ángeles ir y derramar las copas de la ira de Dios sobre la tierra y fue el primero y derramó su copa en la tierra y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen una plaga una enfermedad una plaga y si uno toma la marca de la bestia y ya no puede escapar ya va a tener una plaga todos los que toman la marca de la bestia pues la Biblia dice que es algo que Dios da quizás es por la marca misma yo recuerdo cuando estuve en el instituto bíblico en 1995 algo estuve ahí y yo escuché una grabación una voz de un hombre hablando que dijo estaba en un laboratorio cuando ellos inventaron este chip para inyectar bajo de piel de hombres y el dijo que ellos usaban una química no se adentro de esto y uno preguntó y que tal que tal si esto se quebra y sale el químico lo que estaba adentro de esto en el cuerpo de uno que va a pasar y el otro dijo bueno ya van a tener una enfermedad y una mancha negra como si fuera una plaga las palabras de aquel mismo que inventó esto dijo pues si esto está adentro y se quebra y sale lo que está adentro dentro del cuerpo de un ser hermano será una plaga hasta los que inventaron tal cosa dijeron que va a venir una plaga a los que toman quien quiere tomar la marca de la bestia yo no doy gracias a Dios que yo tengo la promesa de salir antes pero si uno está en la tierra cuando dan la marca no debes tomarlo en ninguna manera porque va a tener una plaga que dice más la palabra de Dios que es el fin de los que toman como le digo verdad pienso yo que la marca viene aquí en medio de la tribulación la tribulación será siete años pero quizás antes yo no sé pero si uno toma la marca de la bestia solo va a tener tres y medio años o máximo siete años la marca y cuando tiene la marca ya va a salir en enfermedad pero cual será el fin de la marca de la bestia porque Jesús viene a Armagedón echar fuera el anticristo y gobernará Jesucristo por mil años los que toman la marca de la bestia solo van a tener tres y medio años o máximo siete años y después ¿permite Dios los que tienen la marca de la bestia entrar en el milenio y vivir? ¿o qué? ¿qué dice la Biblia? Revelación 19-20 ¿qué dice la Biblia de los que toman la marca? leímos en Revelación 19-20 y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia con los cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y los que adoraron su imagen estos dos ¿quién? el falso profeta y los que toman la marca de la bestia estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre otra vez Revelación 14 ¿dónde van los que tienen la marca de la bestia? al fin de la tribulación Revelación 14-9 y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano este tal beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del correo de Dios versículo 11 y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás y los que adoran a la bestia y a su imagen y no tienen reposo día y noche y ni cualesquiera que recibe la marca de su nombre el fin de los que toman la marca de la bestia será fuego eterno van al lado del fuego van a quemar tomar la marca de la bestia es condenación perdición ya no hay salvación para los que toman la marca de la bestia que horrible es el anticristo que horrible es el anticristo dice la Biblia que los que toman la marca de la bestia van a adorar adoran ellos adoran al anticristo es un acto de oración oh tanto que amamos al Lucifer tanto que amamos al diablo tomamos su marca oh te amo padre diablo y tanto que odia al diablo a los que toman permiten que tienen plaga y está rayéndose el diablo ya van conmigo a quemar porque ahí va el diablo cuando regresa Jesucristo a Armedo es muy sonso es muy tonto tomar la marca de la bestia no es algo que nadie debe hacer Dios no quiere a nadie tomar la marca de la bestia bueno que debemos hacer hay una manera de ser libre de la marca de la Biblia la única manera de ser libre o no tomar la marca de la bestia y tener la salvación es esto vamos a relación 20 versículo 4 si uno no va a rapto y está aquí en la tribulación él tiene que venir a Cristo y él tiene que decir Señor te amo y yo no quiero adorar a él yo no quiero a su marca yo no quiero nada de él y que va a pasar relación capítulo 20 versículo 4 y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio y vi las almas de los que habían sido que degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos y vivirán y reanerán con Cristo mil años que pasó fueron que degollados hoy en día miramos que hay lo que se llama guilotina en español ni idea eso es una palabra en inglés guilotine es una máquina con una cucharita grande y aquí está el hombre verdad que tiene un lazo y aquí está la cuchara y cae la cuchara y está metida allí que la cabeza de uno y cuando cae en la guilotina eso se llama verdad en inglés guilotine en esta máquina ya va a cortar la cabeza y la cabeza va a caer y toda la sangre va a salir esto es lo que va a pasar y esta es una manera cortar la cabeza degollar a otro pero también hay otra manera cortar la cabeza usando una que usando una espada ya puedes también cortar la cabeza de otro con espada estuve pensando el otro día cual es la la única religión o la el único gobierno en el mundo que da la pena de la muerte con degollar con con cortar la cabeza los musulmanes los musulmanes los sigadores de islam usan la espada para cortar la cabeza entonces estuve pensando es posible que es posible que en los últimos días cuando todos los cristianos salen a rapto que toma control del mundo los musulmanes es posible que el anticristo viene de naciones así y por esto están cortando la cabeza porque esto es lo que hacen ellos los musulmanes no sé pero si cambia esta islam es la religión más grande en todo el mundo y son los únicos que cortan la cabeza entonces quizás el anticristo vendrá de los musulmanes bueno la otra cosa que quiero decir es esto número 7 quien es el anticristo hemos hablado de la marca lo que es y lo que va a pasar a los que no toman la marca cortan la cabeza esto es como llegar al cielo en la tribulación dejar al anticristo cortar su cabeza o quizás puedes huir y morir de hambre en un bosque verdad porque sin la marca ni puedes vender ni comprar pero la biblia dice los que fueron en el cielo son los que fueron degollados mejor dar su cabeza al anticristo es decir tu marca en ninguna manera córtamelo pues y así es como ir al cielo como ser salvo en este tiempo vamos a revelación 17 versículo 8 al 1 voy a terminar con esto revelación 17 hemos hablado de la marca ahora quiero hablar de la bestia quien es posiblemente por lo menos yo se que el es un líder futuro alguien que va a venir en el futuro en la tribulación y el es un rey dice la biblia y como rey el es que tiene control de todo el mundo la biblia si habla de la nueva orden mundial el gobierno mundial y esto es lo que esta haciendo hoy en día Satanás el quiere que no existe términos que no existen fronteras que no existen naciones él quiere todo el mundo bajo la ONU y que la ONU es la gobernación o el gobierno de todo el mundo ya no quiere diferentes países y están trabajando duro los de la ONU a tomar control del mundo el otro día leí que la ONU es está lleno de musulmanes como 80% de la ONU son naciones islámicas mire otra vez quizás los musulmanes tomen control de todo el mundo por esto son aquellos que dan la marca y aquellos que cortan la cabeza ¿debemos ser musulmanes? claro que no pero hablando de este hombre pensé en esto vamos a ver revelación 17 8 al 11 revelación 17 8 dice la bestia que has visto fue y ya no es y ha de subir del abismo y ha de ir a la perdición y los muradores de la tierra cuso nombre no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán se maravillarán cuando ve la bestia la cual era y no es y aunque es aquí hay la mente que tiene sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer nos habla de siete montes y son siete reyes los cinco son caídos el uno es y el otro aún no es venido y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo y la bestia que erra y no es es también el octavo y es de los siete y va a perdición y ahí habla más y mire versículo 13 estos tienen la misma mente y darán su poder y autoridad a la bestia todos son de la misma mente y que y adoran al anticristo un amigo me envió esto el otro día no sé qué hacer con esto quizás está bien lo que está diciendo quizás no pero era interesante yo quería darlo cuando leímos en la biblia leímos la historia de israel y dios quiere a israel es su pueblo que el había escogido entonces la biblia es un libro judaico dado de judíos de la historia de los judíos pero la biblia menciona cada nación que había existido interesante ¿verdad? entonces empieza la biblia con egipto o egipcia o egipto sí y de egipto es donde sale israel entonces israel sale a ver si puede ver esto de egipto sale israel y da israel a israel dios mucho mucho pero tenía que salir de una nación grande después venía a siria y gobernaba y la biblia daniel todo habla de esto o bueno después viene babalonia levantó babalonia en aquel entonces israel fueron a cautividad fueron cautivos después venía los medios medio persia venía después una nación grecia y la biblia habla de todas las naciones grandes que gobernaban en el mundo ellos salieron de babalonia y existieron después vino quien roma y cayeron en cautividad en roma otra vez bueno cristo jesús vino a israel murió por ellos pero rechazaron entonces estaban esparcidos y todo esto es en el medio oriente donde habían los judíos dios está trabajando a través de toda la historia del mundo en aquel lugar nunca menciona la biblia de los estados unidos siempre habla de este lugar donde hay jerusalén y alrededor o bueno roma tomó control por muchos años después vino el imperio otomán otomán estos eran los musulmanes que gobernaron ellos gobernaron por cuatrocientos cuatrocientos años y en 1917 esto era el fin del imperio otomán Inglaterra entró tomó control puso bajo los musulmanes que gobernaban y dio una declaración que se llamaba la declaración Balfour y que Inglaterra dijo Israel los judíos ya pueden regresar a tu tierra y 1947 empezaban a regresar y en 48 como nación otra vez y ya estamos nosotros en 2018 siete o setenta años hay de de Israel otra vez estaban en captividad setenta años en Babilonia es muy interesante entonces yo pienso la Biblia habló de siete montes y me envió mi hermano esto mire ahí están los siete montes y mire el ocho que viene con su rey será el anticristo y miramos la bestia que viene aquí entonces miramos a la Biblia miramos a la historia y miramos wow aquí estamos esperando a rato y todo ya está listo que venga el anticristo ya tiene su economía ya tiene su número solo falta su nombre quién es algunos me han dicho don Roberto yo sé quién es hay uno que se llama Ergodón Ergodán 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 bueno en inglés su nombre es Ergodán su nombre significa según lo que alguien me dijo significa bestia busqué en internet y no no pude hallar esta información lo que yo hallé es que su nombre significa halcón o un hombre fuerte y con coraje pero muy interesante si tomamos de su nombre las letras cambiadas son dragón dragón que interesante y algunos están pensando que este hombre Ergodón será el anticristo porque él es musulmán y él quiere resucitar el imperio musulmán y otra vez que todo el mundo es musulmán él quiere ser el gran líder de los musulmanes quizás si quizás no ni idea yo pero era muy interesante que me envió mi amigo esto y me dijo mire siete montes verdad siete montañas y bajo el control del del presidente Obama cada uno de estas naciones los reyes salieron y los musulmanes tomaron control ya tienen control de cada tierra mencionada aquí en Europa ya están muchos musulmanes tomando control de toda Europa y todo no sé si está bien lo que él había dicho pero sé que esto sí está correcto al fin que Israel ya viene otra vez en su tierra y que ya muy pronto viene la tribulación y todo entonces yo le digo que me parece que estamos muy cerca del rapto y espero que venga muy pronto aún más yo sé que la Biblia enseña del anticristo y de la marca de la bestia y mirando yo a la tecnología que hay mirando yo cómo está levantando la nación de musulmanes yo veo claramente que sí puede pasar exactamente como la Biblia dice ahora la pregunta es ¿qué tal? ¿eres salvo? ¿vas al rapto? si no tú tienes que aceptar a Cristo el Evangelio es primero de Corintios 15 1 al 4 primero de Corintios 15 1 al 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras Cristo ya murió Romanos 3 25 dice por fe en su sangre es por fe que somos salvos hoy recibimos por fe lo que Cristo hizo su sacrificio por nuestros pecados y somos salvos pero si uno no va al rapto ¿qué tal si si pasó el rapto y estás escuchando este video y el rapto ya vino? ¿cómo hay salvación en este tiempo? pues según la palabra de Dios cortar la cabeza relación 20 otra vez versículo 4 y vi tronos y se sentaban sobre ellos y les fue les fue dado al juicio y vi las almas de los que habían sido degullados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni no habían recibido su marca en sus frentes ¿quién es que va a cortar las cabezas? los que ya están hoy en día cortando las cabezas todos los días salen en las noticias ¿verdad? allí algunos musulmanes cortando cabezas de gente que ellos dicen que son inconversos o infideles en inglés pues alguien que según ellos es el reje y no parte de su religión yo veo que puede ser que ellos toman control del mundo ¿quién es Allah? el nombre de ellos de su Dios es Allah bueno hay una página en inglés ya lastimosamente no está en español pero es WND.com si tú puedes leer inglés vaya a WND.com y allí busca Allah el Dios de violencia 1700 años antes de Cristo 1700 años antes de Cristo en inglés Allah the God of violence 1700 BC y este artículo dice que los arqueológicos han encontrado de 1700 años antes de Cristo una cosa en que ellos pudieron traducir que dijo Allah es el Dios de violencia y asasino y asasinar es el Dios que quería rebelar contra el Dios verdadero pero no pudo lograr estaba echado fuera y ahora solo vive para matar a otros así es lo que ellos creyeron en aquel entonces de quien es Allah los musulmanes hoy en día dicen no Allah es igual que Dios de los cristianos no yo veo que Allah es Lucifer Allah es Satanás Allah es 666 Allah es anticristo Allah es Satanás Allah es el que está trabajando traer su marca él es que pone en los frentes su número en otro idioma entonces yo espero que eres salvo porque si no tú vas a pasar bajo mucha persecución después de rapto en todo el mundo va a estar bajo un gobierno de los musulmanes te pido venir a Cristo pero si ha venido ya el rapto te pido morir por Cristo permite que cortes su cabeza para que vayas al cielo pues así es la enseñanza de la marca de la bestia Dios te bendiga adiós